Martín Martínez, candidato a la Gobernación del Norte de Santander, hace un llamado a la comunidad y al Gobierno Nacional sobre la explotación minera. La verdad que es muy interesante el foro, da tristezas con la convocatoria, la verdad que un gran porcentaje, únicamente estudiantes, pero la gente del común, la gente que realmente está interesada de Cúcuta, muy poca asistencia, pero yo no entiendo la verdad todos los planteamientos que se hacen, el prejuicio de medio ambiente que causa la explotación minera en el Páramo, el Gobierno qué va a hacer, necesitamos una posición clara del Gobierno Nacional en el cual debe manifestar de que se va a prohibir la explotación minera de esta zona. Ya lo ha manifestado más de una persona conocedora acá del tema, que simplemente la socavación para hacer los túneles va a afectar un gran porcentaje de las fuentes hídricas, fuentes hídricas que le dan agua al 50% de los municipios del norte de Santander, o sea a 20 municipios y que esto en un futuro cercano no lo veríamos, pero hacia el futuro qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos. Yo veo muy clara la situación, ojalá Dios que el Gobierno Nacional entre en una etapa de conciencia real sobre el manejo del medio ambiente y se oponga a esta explotación minera que es lo único que va a causar en riqueza para los extranjeros, riqueza para unas multinacionales, pero pobreza y desolación y angustias para el pueblo norte santandriano. Doctor Martín, el papel de Corponor, ¿cómo lo ve usted? ¿Ha defendido verdaderamente los intereses del norte santandriano? Yo creo que Corponor en este tema no tiene mucha injerencia, esto es un tema del Gobierno Nacional, Corponor que debe sentar un precedente y que haga una convocatoria así grande como lo ha hecho Santander del Sur. Da tristeza que, mire, los mismos asistentes manifestaban que siendo el norte de Santander el propietario del 72% del área del Páramo de Santurbar únicamente haya hecho una o dos manifestaciones a medio pelo. En cambio Santander del Sur, que tiene el 28%, ha sentado precedentes en este tema. Yo creo que acá tenemos que un himno es Corponor, Gobernación, todos los municipios que tienen cierta parte de Santurbar para que hagamos un frente común y le digamos al Gobierno no más explotación minera, no más perjuicio al Páramo porque los perjudicados no vamos a ser nosotros. Nosotros, gracias a Dios, ya estamos cumpliendo un ciclo de vida, pero las personas jóvenes o nuestros hijos y nuestros nietos sí van a sufrir las consecuencias de esta explotación minera que lo único que hace es perjudicar el medio ambiente y unas fuentes hídricas tan importantes como son las del Páramo. Ya regresamos con más información a través del Canal 8 de Televilla por el cable operador de Giteri.